¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de God of War Ghost of Esparta Y lo hemos dejado justamente por aquí, en el paso de Aroania Que tenemos que ir directamente hacia... Tenemos que ir hacia Esparta Para poder rescatar a Deimos De las garras de la muerte ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos Grotos! ¡Vamos! ¡Eso es! Ahí está ¡Uy! ¡Uy! ¡El laqueo! ¡Ja! ¡Lo sabía! ¿Ahora? Todavía estamos por los pasos nevados Así que vamos a tener que... Vamos a dar un buen pasadito Tenemos que ir por aquí arriba Vale Los bichos estos Ven aquí ¡Qué tapará, hombre! Pero vamos a ver Estos bichos se creen Que yo soy tonto ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Hala! ¡Hasta luego! Solucionado Lo que no sé es cuánto va a durar este paso nevado, ¿eh? En... Pregunta ¿No puedo pasar por ahí arriba? Si hay ahí un cofre Puede que tenga que dar la vuelta Puede que tengamos que dar la vuelta A ver, por aquí atrás ¡Ajá! Lo sabía Espero que sean buenos orbes Bueno, sí Decentes Parecía que me podía colgar de ahí O algo A ver Nos van a... Nos vamos a tener que enfrentar A... A la especie de... Es que parecía como una górgona Ahí está Ahí está, ahí Sí, con alas Ahí la tenemos, ¿eh? Ahí la tenemos Justo aquí enfrente Justo aquí enfrente Ojito, ¿eh? Erinias Erinias La hija de Thanatos ¡Ah! Dios de la muerte Es la hija de Thanatos Sin dolor Sin dolor En chocarte El mal personificado Fantasma Desparta El asesino De dioses Tu hermano Pertenece A Thanatos Igual Que tu sangre No puedes detenerme ¡Nada puede! A por ella, Kratos Puede que esta fuera El ave gigante que vimos Erinias Joder, no me cubro bien Vamos a ver Au Hoi 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 Au 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 Ven aquí Ven aquí ¿Cuál era la magia? Vamos Ahí está Ven aquí Joder Joder No 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 Y ahora la otra ¿Dónde va? Ah, se transforma ahora, ¿no? ¿En el avisa gigante? Sí, es la que hemos visto antes Vamos ¿Dónde está? ¡Ojo! Ojito, para saltar, ¿eh? Ahora Ahora Ven aquí Vamos a por ella A lomitos Ah, espérate, están invertidas Están invertidos Están invertidos Y no puedo quitarlo Mierda Arriba es abajo Y abajo es arriba Vale Vamos Nos acercamos Mierda Joder Es que me equivoco, tío No Vamos Madre mía Pero ¿cuánto caigo, joder? Eh, eh, eh Oye Pero si no me está dando No me da, tío Eso es mentira, tío No me está dando Venga, cojones Ahí Menos mal Madre mía Vaya Vaya por Dios No me ha dado, tío No me ha dado No me mientas Juego No me mientas Venga, va Ahí está Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ven aquí Quieta Uf, eso duele Eh Ahí está Hasta luego Verás cuando se entere tu padre ¿Y esto? Azote de erinias Puede desatar un poder Que no deberían emplear ni dioses ni mortales Ah Ay, el estornudo, joder 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 Está chillo, está chillo Hostia, hostia Ojito aquí, eh Lo que hemos hecho, eh 6.000 faltan ya Ya que a poquito De 17.000 que teníamos antes Uh Otro cuernecito Y Otro ojito Esto ya casi es Esparta Me parece a mí, eh Estamos llegando a Esparta, eh Esto es Esparta Buah, la banda sonora, tío Buah, chaval, que te reciban así en tu ciudad, tío Espartanos Mira, mira los soldados, mira Claro Kratos es Dios de la guerra Nacido en Esparta En consecuencia Esparta Para Esparta somos su dios Uh, mini juego de chicas El burdel, sí Vamos a sacar unos orbes ¿Y yo qué? Bueno, pues hija Yo qué sé Luego vas tú Venga, tira A ver, mini juego ¿Dónde salen los botones? Aquí, venga Vale Esta también va Tira para allá Y otra Ya van cuatro, eh Menudo Espartano Venga Venga, ya van seis Ocho Joder Kratos Sin duda Joder A las ocho Las he dejado reventadas Puto Kratos Venga, hasta luego Niños espartanos Entrenando Me encanta la banda sonora de Esparta Es la banda sonora del 2 También Es que el 2 fue brutal El 2 fue El mejor God of War Tío, que se hizo El 3 es buenísimo Pero mi top está God of War 2 3 El de Play 4 Y luego ya los demás El 1 Bien Pero En el top Ese era Deimos y Y Kratos ¿Por aquí no puedo pasar yo? No Está teniendo visiones Kratos Ah, que manejo yo No 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 Leímos ¡Hostia! ¿Cómo que no voy a ganar? La espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo Incluso en la muerte un espartano da la cara en combate ¿Eres un espartano o no? Sí, creo Tras la gran guerra contra los titanes El oráculo había profetizado la caída de los dioses olímpicos y la destrucción del olímpico Vio que su final no llegaría a manos de los titanes Quienes estaban sedientos de venganza Mira quiénes son Se nota por las figuras quiénes son, ¿no? Ares y Atenea Controlaría el guerrero marcado Controlaría el destino del Olimpo La cicatriz de la ceja ¡Gratos! ¡Gratos! ¡Perdóname ¡Ayúdame! ¡Leímos! ¡Gratos! ¡Leímos! ¿Dónde estáis? ¡Volved a casa, hijos! De ahí la cicatriz en el ojo del puñetazo que le metió Ares ¿No hay nada aquí, entonces? No Vale Pues entonces nos vamos Joder Ahora vamos a ganar un arma Que a mí me encanta Es lo que más me flipa de este juego Que ojalá las hubieran puesto En otras En otras entregas, tío Me hubiera gustado que en el 3 si lo pusieran Mazmorras de Esparta Os conozco Del Del Chains of Olympus ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, hombre Venga, hasta luego Ahora por aquí, ¿no? Ahora me van a salir los de aquí ¿Y esto? ¿Esta no se abre? Pues nada Y aquí no hay nada, ¿verdad? No Ábrete Oh Vas a morirlo, ¿sabes? El disidente Ares me sonríe Sí, Ares está muerto Ares está muerto, amigo Otro cuerno Y me pica la oreja Llevo todo el día cascos Pues es normal Que me pique el oído Casi siempre No pensaba que fuera un muro Pero bueno Uh Uh Bueno, por la vida Queda Está bien Joder Más cofres Ole Vamos a abrir esto Bueno Tapichos Tampoco Vamos Que necesitas un poquito de hierro Que te veo falto Venga, hombre Te veía faltito de hierro Amigo Ahí está Nada Y nada Ok Joputa Ojo El león de pireo Queda coño Y una polla Venga, leóncito Ven aquí Vamos, bichejo Ah, mierda Si lo he pulsado Tío Ven aquí Ven aquí Venga Ahora más atento Venga Ahí está Adiós Leóncito ¿Qué? ¿Qué ¿Qué no? Bueno Parece que te has quedado Nunca llegado a un sin salida Aquí no hay nada, ¿verdad? No Bueno Bueno, bueno, bueno Te calles Como respira Kratos En plan Ven aquí Oh Y lentito Ven conmigo Vamos a disfrutar un poquito tú y yo Que me tienes que ayudar Quédate ahí, anda Arriba 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 Y arriba Montes de la conia A ver si me gano ya el arma O eso era el final del juego Es que no recuerdo muy bien Cuando me ganaba el arma Porque ya tenemos Me faltan dos La otra magia y el arma Perritos Quédate a coño Arriba Otro cofre Largo Ahí está Ahí Suéltate Buah Y esto es súper lento, tío Esto es mega lento Porque no puedes ir rápido Básicamente Y menos así ¿Sabes? Venga Uy Se ha bugeado ahí algo Bueno, vamos a ver Bueno, semana Quédate Y está de en medio Ala, arde Vamos Hasta luego Uh, ya está ¿Nivel 5 tendrá? Yo creo que no, ¿no? Ya están al máximo, ¿no? El máximo es nivel 4 Pues ya está, ya tenemos las espadas del caos al nivel máximo ¡Guau! No, abajo, abajo, abajo Algo de aquí A ver ¿Qué tenemos aquí? Pluma Pluma Maravilloso Mira Coño Venga, hombre Vas a fastidiar toda mi... La escalada Vamos Arriba Ah, no se puede Vale, pues entonces hay que saltar para acá Ahí está Eso es Vamos a abrir esta puerta Porque los arqueros aquí me van a dar un porculo Adiós Adiós Ya me están Me están empezando a dar bastantes Yuhu Vamos por aquí Venga Eso es Ahora Esto poquito a poco Aunque Debería subir mejor El fuego ¿Verdad? Sí Debería haber Subido Debería haber empezado por el fuego En verdad Pero bueno, ya da igual A ver a dónde me lleva esto Templo de Ares Genial Están tirando la estatua Tirad Tú Sal un poco más Mi señor Trabajaremos con premura Y erigiremos una estatua Que haga honor a tu gloria Bien hecho Ahora Tirad Sí ¡Muera A la vemos Sacratos El dios De la guerra A la vemos Sacratos Mi señor Tengo algo para ti Regresaré Muy bien Pues chicos Chicas Vamos a dejar el capítulo De hoy justamente por aquí Justamente antes de entrar Al templo de Ares Y en el siguiente capítulo Pues continuaremos La aventura Así que muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike Si no Ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que Darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube Os avise de cuando Sube un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De God of War Ghost of Esparta Hasta otra Zagales